Música Hay bien poquita y hay semanas que tardan semanas hasta ocho días. El agua pues es vital, si no hay agua imagínese. Con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, el gobierno de Ecatepec anunció el arranque de dos grandes proyectos hidráulicos que beneficiarán a unos 97.895 habitantes. Se trata de un tanque de regulación ubicado en la colonia Han González, con el que se incrementará de uno a tres millones de litros de agua potable para esta zona. Yo pienso que con eso va a haber un poco más de suministro para todo necesario el agua. Ya se va normalizando y ojalá y esperemos que así siga con estos trabajos que están haciendo. Además del cambio de unas 220 válvulas en malas condiciones de los sistemas de agua potable, San Andrés de la Cañada y Zona Quinta, para así atender a una de las mayores demandas de la ciudadanía, contar con el servicio de agua en sus hogares. Gracias. 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 Gracias.